Hola Juan, ponte esto, rapidito nomás, ya, rápido, al toque, uh ¿Qué? ¿No? Ah, ah, ok, bueno, te fueron las alentas, pero apúrate, ya, al toque No, te ayudo, no, ah, ok Ándale más ¡Alea! Esta vaina se me mete, on, alucina que me lo he puesto sin calzoncillo, estoy muy ajustado, on Nos encontramos con Joel González, el cantante boliviano que fue secuestrado hace unos días con la nieta de Francesca Maldini ¿Es cierto que esto fue un ardit publicitario para promocionar tu concierto? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo es preparado, porque llegó... Bueno, señorita, para empezar, yo no soy boliviano, ya, yo soy de aquí Empecé mi carrera en ese hermoso país, ¿no? Y acerca del secuestro, discúlpeme, pero yo no hablo, ¿ah? ¿Entonces confirma que fue una farsa? Señorita, por favor, este... Yo de mi vida privada no hablo, está violando mi intimidad, ¿ah? Más bien, este, quiero aprovechar sus cámaras para invitar a toda la linda gente a mi concierto En especial a todas mis fans Y en especial también quiero invitarte a ti, Fernandita Te espero en primera fila, ¿ah? ¿Fernanda? ¿La chica de clase alta? Señorita, no sé... ¿Con la que te secuestraron? No, no, no sea zapa, pe, ¿ah? Haga su chamba también, pe Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo es preparado... ¿Es cierto que tienes una relación amorosa con el cantante boliviano Joel González? ¡Ey, ¿por qué te ocultas? ¡Dinos! ¿Por qué te prestaste al secuestro? ¿Estás enamorada o todo es parte de un show? Señorita, por favor, déjenme en paz, ¿sí? Pero el público tiene derecho a saber ¡Cállate! Desde el exclusivo barrio de Las Lomas Un artista popular en ascenso Una chica de clase alta ¿Historia de amor o parte de un show? Usted decide A partir de mañana Este lugar será conocido como La Esplanada de Las Lomas ¿Por qué tuviste que mencionar a la nana cabezona en el reportaje? Porque es la verdad Este concierto va a servir para reconquistar a mi Fernandita Bueno, las pantallas van a ir ahí La consola de sonido la voy a tener que poner a un costado Y vamos a poner una escalera para que puedas subir al escenario Y todo el público te pueda ver Y enloquezca y delire por ti Y así te puedas reconquistar a Fernanda Uf, qué tarde se me ha hecho Ya me tengo que ir Chao ¡Andrea! ¿Sí? Perdóname, soy... Un idiota ¿Dónde dijiste que iban las pantallas y... Y toda la vaina? Es que me distraje, estaba pensando en Fernanda La pantalla van a ir ahí arriba Se me ha metido algo loco Te llamó después Qué rara Joel González ¿Se puede saber qué le ha dicho a la periodista? La verdad Que mañana Tú y yo volvemos Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo es preparado Porque llegó el baile Del amestruz ¡Ey! 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 Ahora vamos a darle Que el ritmo da... ¡Ey! Hoy es el gran día Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo es preparado Porque llegó el baile Del amestruz ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando al frente? Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Déjenme averiguar, mamá Que la fiesta ya empezó El baile que llegó Es el amestruz El baile que está aquí Es el amestruz ¿Y bien? Es el lanzamiento musical De Joel González ¿En las lomas? Sí ¡Eso es imposible! Aquí está la autorización De la municipalidad Defensa civil Y de la UDAE Entonces no hay nada que hacer ¿Compró tapones para los oídos? Todos los que puedas ¿Qué? ¿Cómo que no vas a venir? No puedo Estoy desfiada Andrea, eso fue ayer Andrea, no te pases Pero no sea mala ¿Qué voy a hacer acá solo? Te necesito No, no te preocupes Todo va a salir bien Eh, adiós Te deseo mucha suerte Tú Y solamente tú Sabes muy bien Ni loca piense ir al concierto de Fernando Queridos santitos Quiero pedirles Que todo salga bien esta noche Que no me salgan gallos Y si me sale un gallo Que parezca parte de la canción Que haya mucha gente Mucha más que en Bolivia Y sobre todo Que mi Fernandita Esté en primera fila Amén Señorita Fernanda ¿No va a ir al concierto de Joel? No sé si ir, Peter A él le encantaría verla un ratito Entre público A él le encantaría verla un ratito Que no me salga bien esta noche 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 Buenas arriba a todo el mundo Me cambió la vida Conocerte Yo ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que salvas mi corazón Te pones para los oídos, señorita Fernanda Gracias, Peter A ver si Yo ya no quise ya vivir sin ti Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor No quiero perderte Amor Siempre te amare Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor Yo no quiero perderte Amor Yo siempre te amare Manos arriba a la gente enamorada Como yo Para toda mi familia Abuela Abuela, sal de ahí Chicas, un grito No se olviden No se olviden Mañana La caravana de la bondad Gracias al oficio prestigioso Y no menos adorable De mi tío Pepe Allá presente Ay, ay, ay Este concierto Fue preparado para una persona muy especial Lamentablemente Ella nunca vino Pero igual sé que me estás escuchando Es todo para ti, Fernanda De las casas Y no te lo dejando Gracias a todos Gracias a todos No, no, no Hoy como cada día al despertar, siento que eres mía Aunque no estás y escucho tu susurrar, creo enloquezco Siento Pero el mundo sigue igual, mil cosas te dirán Y lo que siento, omitirán Deseo amarte hasta el final Mi corazón encontrarás Y el destino sonreirá Con toda esa gente que ha venido, fácil, nos hacemos millonarias ¿Sabes por qué estuvo toda esa gente ahí? Pues mi pepo, ¿quién más? Gracias a tu manager y productora Andrea se delomó día y noche para que tu concierto sea un éxito Y tú ni siquiera la mencionaste Y en cambio se lo dedicas a la engreída de Fernanda Sí, Fernanda Pero ella estuvo ahí Yo la vi, escuchándome de su terraza Sé que todavía me quiere ¿Qué pasa, hermano? Pepe, ¿qué es eso de la caravana de la bondad? Ah, es una vaina benéfica que hemos ideado con mi viejita ¿Benéfica? Sí Alucina que vamos a regalar 200 mil dólares a la gente necesitada Pero, Pepe Pepe, ¿de qué me estás hablando? ¿Vas a regalar la plata? ¿Pero qué, te volviste loco? Hermano, todos estaban muy nerviosos con lo de Claudia Zapata Así que ¿Qué mejor manera para lavar nuestra conciencia Que regalar billete en Navidad? Pepe Pepe, escúchame La plata no se regala O ya te olvidaste de lo que pasó en la constructora Pfff, pfff Hermano, ¿quién necesita la constructora? El banco hace menos preguntas ¿Ah? Pepe, por Dios, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, hermano Tranquilo Todo está bajo control ¡Adiós! No, 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 no! ¡Adiós! No, 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 no! Gracias.